No, la verdad que me gustó. Nuestro equipo jugó como jugamos, como trabajamos para jugar. Tuvimos el control del partido, tuvimos más posesión, tuvimos más oportunidades que ellos. Pero al final no tuvimos la efectividad en las oportunidades que generamos. Y sufrimos un segundo gol que no estaba en los planes. Y acabó que el partido terminó como terminó. Pero seguimos en la misma línea. Me gustó muchas cosas en el equipo. Y yo ya hablé un par de veces aquí, que a nosotros nos toca controlar el desempeño del equipo, la performance del equipo. Los resultados por veces no van a salir como queríamos nosotros. Hoy seguro que fue un día como eso. Pero la performance, que es lo que nos toca, no jugamos malo. Seguimos en la misma línea y es así que vamos a seguir hasta el final del torneo. Gracias, Karen. David Espinosa, adelante. Gracias. Hola, Gustavo. David Espinosa de Fox Sports. En vivo para la última palabra. Viendo lo que va a ser el resto del calendario en esta fase regular, dentro de lo malo, ¿qué podría ser lo bueno que te podría dejar esta derrota para justamente ajustar y para afinar todo lo que va a ser lo que resta para el equipo? Sí, es la tercera derrota que sufrimos en la liga. La cuarta en el trabajo de la pretemporada. Sí, la verdad quinta si contamos con la de League Cup. Pero al final, siempre que su equipo pierde, reacciona muy bien en el partido siguiente. Perdemos para Chivas por las condiciones que ya sabemos de tener ahí un nombre menos desde el minuto 15. Y en la secuencia ganamos bien de Querétaro. Perdimos ahora para Pumas, jugando bien. Y en la secuencia ganamos de Mazatlán. Perdemos hoy para Cruz Azul y vamos a reaccionar igual para el partido siguiente. Esto es un grupo muy fuerte en muchos puntos. Y uno de los puntos es el punto mental, es el punto de saber el camino que estamos. Y independiente del resultado, vamos a seguir ahí. Y para el próximo partido contra Tijuana, ya vamos a reaccionar bien otra vez. Gracias, David. Adrián Espinoza. Adrián. Gracias, profesor. Adrián Espinoza, de TUDN. Quisiera preguntarle, más allá del buen desempeño que se ha tenido a lo largo del torneo, sobre Dieter Villalpando, que sigue con buenas actuaciones. Hoy con un golazo empató por momentos el marcador. Pero, ¿cómo se ha trabajado con Dieter Villalpando para sacar la mejor versión del jugador en este torneo? Dieter es un jugadorazo. Para mí, nunca tuve duda de eso. Viene trabajando siempre muy bien, muy duro todos los días. Y creo que no solo Dieter, pero muchos jugadores. Yo los percibo en su mejor momento, no sé si de la carrera, porque no tengo el conocimiento tan profundo de la carrera de todos. Pero seguro que de los últimos meses, de los últimos torneos, seguro que sí. Y Dieter es otro. Y el camino es el camino del trabajo, de la dedicación. Es un jugador que ya no es la primera vez que estoy hablando de él aquí, porque ya tuvo destaque en otros partidos. Pero, mismo así, sigue trabajando, 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 queriéndose desarrollar cada vez más. Y por eso que está logrando las cosas que está logrando ahora. Gracias. Rocío Morales, adelante. Un segundito nada más. Profesor, buenas noches. ¿Cómo está el Cata? El Cata tuvo un tema muscular, ya está en las manos del Departamento Médico, el doctor Enrique ya está manejando todo. Y en las próximas horas vamos a ver la gravedad real de lo que tuvo, para saber si le alcanza a jugar contra Tijuana o no. Mario, terminamos contigo. Profesor, buenas noches. Mario Deloy para ADSL News. Profesor, bueno, hoy San Luis se topa con un Cruz Azul que si bien no ha hecho un buen torneo, venía necesitado de puntos. Y bueno, esta mitad, conclusión del torneo, pues San Luis se va a encontrar con estos rivales, ¿no? Que si bien han estado sorprendiendo, por ejemplo, vemos un Necaxa que le mete 5 al Santos. Hace rato también el Xolos le mete también 5 a Juárez en su casa. Estos equipos que si bien no han estado bien a lo largo de las jornadas que ya van, empiezan a querer subir un poco y escalar. Y evidentemente entrar a esos primeros lugares. San Luis, ¿cómo se prepara a nivel físico y sobre todo a nivel mental para este cierre de torneo? Que si bien no hay ningún rival complicado, bueno, no hay ningún rival difícil, perdón. Se están viendo complejos, ¿no? Los rivales que se veían un poco más sencillos. Sí. No, sabemos que la Liga es un torneo, la Liga MX es un torneo muy difícil. Ya hablé eso aquí un par de veces también. No hay un partido que tú mire ahí y no. Es un partido seguro que vamos a ganar. Vemos siempre ahí cosas pasando como eso de un equipo que está en la parte baja de la tabla ganando uno que está en la parte de arriba. Y para mí ahora, sobre todo en las últimas jornadas, que cada punto vale mucho porque cada uno ya tiene más claro a qué puesto va a llegar. Yo creo que es un momento de atención total de todos, de nosotros en el trabajo diario, de la misma manera que los oponentes también están trabajando. Y para mí ahora en los últimos minutos por la importancia de los puntos, todos tienen que estar muy atentos. La Liga, con los partidos, arbitraje, equipos, todos muy bien, atentos para que al final las cosas corran de la manera justa. Quién va a ganar, quién va a perder, no sé. Pero que sigan así y todos los equipos, todos los jugadores muy atentos en todos los partidos. Quién va a ganar, quién va a ganar.